Lo que tenía que llegar, ha llegado Dani, con amor La combinación perfecta José Pilabunga, Isaías, vamos arriba Para todas aquellas mujeres que se creen dueñas de nuestro amor Ahora escucha Rambis que ya el despacho, guas y pica se ya se Rambis que ya el despacho, guatas que sí na casa Rambis que ya el despacho, guas y pica se ya se Rambis que ya el despacho, guatas que sí na casa Iba nispa guarmiku, yukata ya kichingi, kapa kuyen marikani Eskito pizok sispa, gaita tzaita purini Yagaito ya que es patzo, ganta espaya saia sa Eskito pizok sispa, gaita tzaita purini Yagaito ya que es patzo, ganta espaya saia sa Guarbi, guarbi, canta kuyakpi, canta ya kichingi Orgullosa tu cuspa, sin a mi rurangui ¿Dónde están los más amarrados de la vida? Ahí está, yo le dije que no se case, ahora mira, mira como estás Uambra pire que es pata, supsis un minicangui Uambra pire que es pata, puri suminicangui Kazan es kakipaka, mana huyana tzulingi Kazan es kakipaka, utkaña upanginingi Kuranka, guanyuchu, chuchingi, mami Hasta asini mari Para mi jado, ready washi toka kuambo Tucholito y epes Pujana pipurita, ajimi a tzulingi Cantana marikipis, ajimi a tzulingi Se nosa tu cuskangi, piu a pizilangu Uambra pire que es pata, mana huyana tzulingi May, may pitagari Kamba kuyaiska Kamba yaquiska Ima taktukuka Zunas kangiyami Kazaran akamakam Kuyaisan ir kangi Jagisan ir kangi Ima taktukungi Zalosa guarnikai Si, a ti te lo digo Y no te hagas la loca, eh Gracias, gracias Ecuador